Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy os voy a presentar otra figura de mi colección a escala 1-6 de la Segunda Guerra Mundial. En este caso se trata de Hans, es otra figura que conservo sin la caja. Bueno, Hans es un soldado que participa en la contienda rusa de Barbarosa de 1941. Es un soldado de infantería NCO, o sea, equivaldría a un suboficial. Y es la figura número 2 de figuras Dragon de la Segunda Guerra Mundial. Es la segunda que se hizo. Es una primera generación. Es del año 1999 y su número de referencia es 70.002. Bueno, la figura es esta. Y la conseguí en un rastro, en un mercadillo, por solo 20 euros. Normalmente me gustan las figuras un poco más modernas, pero debido al precio encontré que tenía que comprarla. Ahora se las voy a enseñar parte por parte. Tuve la suerte de conseguirla completa. Estaba realmente sucia y la limpié. Todos los correajes estaban dados un poco petrificados. Y también los tuve que recortar. Y ahora os la voy a mostrar. El casco es un casco de plástico. Con el interior de plástico también. Y el correaje es elástico. Es una primera generación. La MP40 me llamó mucho la atención. Porque supongo que al ser la primera MP40 que hacía Dragon. En este modelo, encontramos que no tiene el detalle de las balas. Normalmente en los cargadores se ven las balas. Y en este primero modelo no se veía. La única pieza móvil es como siempre esta. Y aquí tenemos el correaje, que es elástico también. Los prismáticos. Totalmente de una pieza. No sé si enfoca. El prismático es elástico también. De correaje elástico. Una sola pieza. Y no tienen más detalles. No son móviles ni nada. Son sencillos, pero... Pero bueno, bonitos. Tenemos esta parte de aquí. Es el tubo donde va la máscara anti-gás. Que en este modelo nos viene con lo que sería la funda de una parte de la máscara anti-gás. Que la tiene aquí acoplada al tubo. Y luego me di cuenta de que se puede sacar. Es posible sacarla. Y que quede el tubo solo. A mí me gusta más que no tenga esta parte. Me gusta más el tubo suelto. Pero bueno, ya veis que está suelta. Si le sacamos esto se puede ver mejor la figura. Todo esto debería ser elástico. Pero con el tiempo se ha estropeado el elástico. Todo esto tendría que ser elástico y ya no cede. Por la parte de atrás tenemos la cantimplora, la marmita y la panera. Aquí tenemos una pala. No es practicable. O sea, la pala esta no se puede sacar de aquí, de la funda. Y en este lado de aquí tenemos, junto a la pala tenemos una bayoneta. La bayoneta sí que no ha evolucionado en dragón. Es la misma bayoneta de siempre. Con la ranura para poder ponerla en una Kar 98, en un rifle. La figura tiene dos portacargadores que son totalmente de plástico y de una sola pieza. Tampoco son practicables. Esto no se puede abrir. Más adelante hay un segundo modelo de plástico que sí que es practicable. Pero en estos primeros no, no lo son. El cinturón tiene una villa muy bonita. Y el cinturón en sí también es de plástico. Igual que los tirantes. Tenemos las botas. Son totalmente en negro. No tienen ningún tipo de efecto de desgaste. El uniforme es muy correcto. Y aquí tenemos la parte de las insignias que son planchadas. Tanto las de pecho como las insignias de cuello. Los galones de hombro son de plástico. Y luego tenemos la cara de la figura. Que aquí sí que podemos ver claramente que es una primera generación. Es una cara muy sencilla. No tiene ningún tipo de relieve en las cejas. Tan solo es un... La ceja tan solo es pintada. Vemos el peinado que también es de un solo color. No tiene... No tiene diferentes tonos. Y bueno, fue la segunda figura que hizo Dragón. Y ya por eso es una figura que como curiosidad está muy bien tenerla en una colección. El precio de la figura con caja podría oscilar entre los 40... De 40 a 60 euros. Aunque ya veis que con un poco de suerte yo la conseguí sin caja a 20 euros. Siempre digo que el coleccionismo es una carrera de larga distancia. Y tenéis que tener paciencia y saber esperar a buscar el mejor precio de mercado. Y bueno, y eso es todo. Si os ha gustado... Podéis suscribiros al canal y veréis futuros vídeos de otras figuras de mi colección. Muchas gracias por todo y hasta el siguiente vídeo.